Una joven de 24 años, psicóloga de profesión, es la nueva señorita Cesar. Ella es Daniela Mejía Navarro. Tengo 24 años, nací en Pelaya Cesar, pero he sido criada acá en Valledupar. Soy la segunda de cuatro hijos, somos una familia un poco extensa, pero una familia muy unida y que hoy en día podemos decir que gracias a los valores y la crianza de mis padres estoy haciendo la mejor representación y espero, por supuesto, contar siempre con su apoyo. Bueno, te cuento que la preparación es un reto total. Desde el 2018 he estado participando en otros reinados para foguear y tener un poco más de idea cómo se desenvuelve una reina en pasarela, la conexión con el público y demás. Soy profesional egresada de la Universidad Andina del programa de psicología y la proyección que tenemos o las banderas que llevamos al concurso nacional de belleza en mi reinado como señorita Cesar y próximamente señorita Colombia nos estamos enfocando en la niñez mediante la educación para concientizar que es la herramienta poderosa para que la pobreza pueda, digamos que, disminuir. Y también el deporte. La segunda bandera que llevamos es la cultura. Resaltar nuestra cultura va a ser un papel importante porque debemos de sentirnos orgullosos donde nacimos y lo que tenemos que representar. Y medio ambiente. El medio ambiente, de hecho, estuvimos realizando una jornada de limpieza en el río Guatapurí. Entonces queremos no solamente visitar el río Guatapurí, sino todos los ríos que hay en mi país. La espiritualidad. Si hay conexión con Dios, si tienes fe, porque van a haber momentos donde te vas a sentir un poco frustrada, miedos, muchas emociones encontradas, esa conexión que tienes con él te va a ayudar a poder enfocarte un poco más y tener tranquilidad para que todo te salga súper bien. Y preparación intelectual es muy importante, desde los idiomas hasta cultura general. Y por supuesto, mucha actividad física, mucha actividad física. La preparación física es muy importante porque la señorita Colombia también necesitamos demostrar que el cuerpo saludable, nuevos hábitos, es muy importante para poder así influenciar en la vida de otras mujeres. El concurso nacional de belleza busca una mujer íntegra, solidaria, que sea bandere, que sea la voz de quienes no tienen la voz, que esté en pro de las labores sociales y, por supuesto, sea una mujer del pueblo y para el pueblo. En toda la preparación como señorita César, he puesto en disposición esas fortalezas que siento que me identifican como la disciplina, el compromiso y siempre que estoy en pro del aprendizaje continuo, mismo que llevaría al concurso nacional de belleza como señorita Colombia.